La policía sabe quién fue que cometió el hecho. La cámara lo cogió y ellos saben, ellos estaban presos y salieron, no sé nada que salieron, nada para que hagan eso, porque la policía sabe quién fue. ¿Ellos han tenido problemas? No, ellos no han tenido problemas, pero los familiares de nosotros son enemigos ellos. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Yo he visto en Colombia. ¿Qué edad tenía tu hijo? 24 años. ¿Cómo se llama Matador? Manu E. García y Naciso García. ¿Eran dos ellos? Dos hermanos, es una banda de todos ellos. ¿Dónde ocurrió eso? Bueno, ya invité a Ibai a las cinco esquinas para que ellos se quiten. ¿Qué edad tenía tu hijo?